Para. Se. Vito. Se. No. Jimmy y yo somos enamorados. No puedo escapar. La más bella, desde que... ¡Noooo! ¡Pero quedé mis ojos! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No! Entonces si no funciona el botón y no hay señal, lo único que nos queda por hacer es... ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 Mis palpitos. Dios mío, ya. Lo siento el aire. Lo siento el aire. ¡Pano! ¡Tenemos aire de sobra! ¡Y la sed! ¡El hambre! Estoy listo para ti, señor. Si es tu voluntad. ¡Ahí te voy! ¡Vale, ya! ¡Ahí te voy! ¡Cállate! ¡Ya cálmate! ¡No te gemes, señor! ¡Con tu espíritu! ¡Para! 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 ¡Cállate! 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 ¡Ya cállate! ¡Cállate ya! ¡Para! ¡No me desco! ¡No me desco! ¡Ah! Mi Jaimito que olvidó su celular. A ver... Voy a llamar a Joel. ¡Qué raro! Joel siempre me contesta. ¡Familia! Hemos llamado a todas sus amigas y nadie sabe nada. Gaspar y Pollo Gordo tampoco saben nada. Ya van a hacer la una de la mañana. ¿Por qué no tenemos noticias? La policía está haciendo su trabajo. Solo nos queda esperar. Bueno, en ese caso yo prefiero esperar en mi casa. Digo, mejor esperar acá todos juntos. Quédate tú si quieres. Ya yo me... ¿Dónde vas a ir antes de la cadena de oración? ¿Tú has venido a la orilla? No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. ¡Mira! Señor... Me has mirado a los ojos... Sonriendo... Has dicho mi nombre... ¡Juel Señor! ¡Juel! ¡Juel Señor! ¡Mira! 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 Ustedes se van a creer bonito, van a verla. Dios me lo ha hecho. Más tiene un hijo balón. Quiero que lo llamen Joel Nemo. Es mi deseo, por favor. ¿Sí? Alexia, no te escucho, dime. ¿Sí? No. ¿Hay alguien ahí? Ahí voy Dios. Tranquilo, ahí voy. ¡Juel, cállate! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí estamos! ¡Acá! ¡En el ascensor! ¡En el ascensor! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Sálvete, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Estoy acá con dos criaturas. Con dos criaturas. ¡Acá, por favor! ¡En el ascensor! ¡Aquí está sa building! Eco el hijo. Fue el hijo mejor, Cuex. Fue el hijo mejor, Cuex. Tres holas por los sobrevivientes. ¡Ib! ¡Rá! ¡Ib! ¡Rá! ¡Pelín! ¡Rá! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo siempre mantuve la calma. No me vuelvas a hacer, Galicia, por favor. Gracias, señores policías. Si no quieren pasar a tomar desayuno... No, muchas gracias. Bueno, muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Métele retro. Dos cuadras a la derecha. Ahí una para la izquierda. Ya está. Gracias, gracias. Déjame mirarte. Déjame mirarte. Bueno, felizmente no ocurrió ninguna desgracia. Pero ahora los tres me van a decir que hacían encerrados en un ascensor de un edificio de mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan callados? Alecia, dame una respuesta. Señor Diego... Los tres no estábamos juntos. Mi hermano y yo nos encontramos con Alecia de casualidad y de pronto... Ya la escondimos por mucho tiempo. Que esta experiencia sirva para decir de una vez la verdad. Papá, es hora de que lo sepan. Jimmy y yo somos enamorados. Hijita... No estoy para bromas, ¿sí? Contesta. ¿Qué hacías con estos dos idiotas? No bramaría con algo tan importante para mí, papá. Jimmy y yo estamos juntos. ¿Qué estás diciendo? ¿La han drogado? ¿Qué le han dado a mi hijo usted? ¿La han drogado? ¿Es tan difícil para ti entender que dos chicos como nosotros puedan amarse? ¿Cómo vas a amar esta porquería? ¿A quién le has dicho porquería? ¡A este! ¡A esta porquería! Porque aquí hay que precisar entre tanta porquería... ¡Esta cosa! ¡Basta! ¡Basta! Hablando se entiende la gente, Diego. ¡Basta! ¿La gente? No aplica acá. ¡Oiga! ¡Basta! 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 Jimmy y yo estamos hace mucho tiempo. Pero te lo oculté precisamente por eso. Por miedo a tu reacción. Pero no voy a callar más. No estoy haciendo nada malo, papá. Estoy enamorada. Y jamás había sido tan feliz en mi vida. Piensa en tu salud. Tranquilízate. Lo que te dijo el médico. Recuerda. Tranquilo. Esto no puede estar pasando. Esto no está pasando. Esto no está pasando. ¡Suéltala! ¡Alesia! ¡Aléjate de él! ¡Jamás! ¡Alesia! Estás en shock. Es por lo de anoche. Es todo eso. Y ayer fue algo que planeamos Jimmy y yo. Queríamos pasar una tarde juntos. ¡A la casa, Alesia! ¡No! ¡A la casa! ¡Basta, Diego! ¡Basta! Señor Diego. Yo amo a su hija con todo mi corazón. Y jamás voy a permitir que algo malo le pase. Tienes la... ¡A la casa, a la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa, a la casa! Es igual que lo han ido! ¿Qué le has metido a mi hija en la cabeza? Ideas estúpidas. Tienen que! ¡No se recuperen todos ustedes! Yo los voy a agarrar a hacer un tiro. ¡Suélteme, por Dios! ¡Que yo se lo cago! ¡No se dan cuenta! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ya entendí! Ya entendí, ya me calmé, ¿no ven que estoy calmado? O sea, estoy tranquilo. Yo lo que necesito ahora es ir a mi habitación y reflexionar. Esta es una situación que no le hace bien ni a un lado ni al otro. ¿Qué? Estoy bien, estoy tranquilo. Yo entiendo, amor es amor. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Papá! 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 Mira, mira, mira cómo se esconde el cobarde detrás de esto. ¡Yo lo soy cobarde! ¡Ey! 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 Puedes dejar de comportarte como un cavergún con la... Vamos a la casa. Yo voy a regresar y lo voy a agarrar él solito. Sin su mamita y sin sus perros de chacra. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy a venir! ¡Ya voy a venir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! chica… discúlpame que te lo diga, ¿ya? pero… tu papá es un cretino. Esto de así de��les o estate quieto. Si, yo quería meterle un taqué en la nuca. Es un mal criado. No hay derecho, no,no hay derecho. Les pido perdón por las cosas horribles que dijo Me da vergüenza que se comporte así Tranquila, tranquila Tranquila, cuñadita Nosotros sabemos cómo es tu viejo Y también sabemos que tú no eres así Sí, en realidad ya sabíamos que tu padre iba a reaccionar de esa manera No nos sorprende que se haya puesto así Bueno Al menos lo más difícil ya pasó Ya no tenemos que escondernos nunca más ¿Ya pasó? ¿Tú crees que se va a quedar tranquilo? Esto recién comienza No, no, no Tienes que cuidarte, sobrino Diego tomará represalias No creo Bueno, yo creo que mejor prepara un poquito de Valeriana para calmarnos nervios ¿Alguien quiere? Una chela más bien Sí, sí Yo, ma Una chela Juele, está tranquilo Bueno, yo creo que vamos a tener que tomar medidas de seguridad La vida de Jimmy corre peligro Así es Es imbécil, es capaz de contratar sicarios A ver Yo entiendo que todos estamos molestos con mi papá Pero por favor, ¿podría referirse a él de otra manera? Está bien, está bien Voy a moderar los términos Pero sí o no que ese señor, digno caballero Es capaz de contratar matones para que le den una buena tunda al Jimmy No, no No creo que llame matones Máximo va a traer a Pacho Nada más Bueno Si es que voy a llamar a Pacho para que me pegue Que me pegue, pues ¿Qué? Si me voy a romper una pierna, me queda otra Si me arranco un brazo, me queda el otro Que haga lo que quiera Pero yo nunca Nunca en esta vida Voy a dejar a Alicia Lo juro por mi mamá que está acá presente Así debe ser uno, siempre puede Dispuesto a luchar por su amor Me acuerdo cuando luchaba por el amor de mi padre En otro día, don Gil, en otro día Sí, en otro momento, papá Ahora Miremos a los tortolitos ¿Quién podría oponerse a esta relación? Bueno, a Charo le caía pésimo a Alicia ¡Oye, por Dios! A ver ¿Tú preguntaste? Sí, no, eran otros tiempos Ahora Claramente Cuidado con todo me acuerdo El señor Diego se ha puesto como un demonio Me dijo que me iba a despedir Pero la señora Francesca me dijo que no me preocupara Que Dios le dé paz a ese animal La razón empezó con las represalias Es un energúmeno Entonces Hay que tapear las ventanas Y poner un alambre de púas No seamos alarmistas No es para tanto ¿Qué pasa? ¿Que no te vas a salvar escondiéndote aquí? ¡Entréganmelo! ¡No, no, no me entreguen, por favor! ¡Es mi deber disciplinarte! ¡Ven acá! ¡Ruelto! ¡Ruelto! ¡Suéltame, oye! ¿Tú qué haces conspirando contra tu amo? ¡Debes estar de mi lado y no de esos muertos de hambre! Diego Sánchez no siendo amo de giro No olvidando Hace un rato despidiéndola ¡Ah, graciosito! ¿Qué crees? ¡Bondeo, ya, por favor! ¡Cálme, se le va a dar algo! ¿Tú sabías, no? ¿Tú sabías que mi hija estaba saliendo con ese imbécil? ¿Qué? No, no, yo no sabía ¡Ay, ya no eres chismosito! ¡Qué traicionero! ¿Te vendes por una taza de cuáquer y unas cachangas miserables? ¡Suéltame!